Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y aquí quiero compartir con ustedes parte de la compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Quiero decirles que Rite Aid continúa teniendo todos los productos de verano como esta toalla que el precio regular es $9.99, están a 75% off, así que si no ha ido a comprar su producto de verano a 75% off, se los recomiendo totalmente. También quiero comentarles que ya pueden ir a cupons.com, cada lunes los cupones se reactivan otra vez y entonces tienen buenos cupones para imprimir, si no tienen esos cupones de pantene para esta semana miren ahí tienen cupones de $2 para el set of fill, tienen bastantes cupones, también tienen los cupones de las rasuradoras de Chic, que yo les había dicho a ustedes que se pueden usar y le dan dinero para atrás hay bastantes cupones, hoy imprimió unos cuantos, así como lo ven lastimosamente se imprimieron en la parte de atrás y de adelante, pero hay muchísimos cupones para imprimir en cupons.com esta semana bueno, quiero decirles que el don está a $0.99 esta semana, usé un cupón de $0.25, lo dejó por $0.34 compré varios cereales, estos cupones son bien importantes, que sepan que están en cupons.com dice que se ahorra un dólar en tres productos de Kellogg's, cuando dice tres productos de Kellogg's no le dice una caja, entonces usted puede usar ese cupón de $1 en tres productos de Kellogg's en esto, ok? También compré estos shampoo y conditioner y compré tres OxiClean, pero regalé dos y se los voy a enseñar en el recibo. Bueno, recuérdense que los Garnier Fruits que están a 2x6, usé un cupón de $4 que me lo dejó por $2, un dólar cada uno de estos Garnier's. Los cereales, esta cajita, este cubito que está acá, mire cuesta al precio regular $1.39, ok? Con mi 20% porque no están en especial, me sale por $1.11 entonces compré nueve de ellos, así como lo ven ahí, y son $9.99, usé tres cupones de $1 en tres mi cupón era $1 en tres productos Kellogg's, usé tres cupones, eso fue menos $3, me quedó por $6.99 por todos estos cereales que ven aquí, estos vasitos, el total son nueve. También el Don está a $0.99 esta semana, usé un cupón de $0.25 de Love to Cart, me lo dejó por $0.74. Los Puff, estos que están acá, están también a $0.99 esta semana, usé un cupón de $0.25 que me lo dejó por $0.74. Y el OxiClean está a $3.99, usé un cupón manufacturado de Coupons.com de $2, me lo dejó por $1.99. Entonces Ride Aid tiene un cupón número 49 en su volante de $1 que me dejó este OxiClean y los otros también por $0.99. También compré algunas cositas extras como la vitamina D3 que está comprada una y la otra gratis. Compré Cajas que es a $0.99 y con mi 20% me sale más barato. Entonces quiero compartir con ustedes acá, recibo para que vean. Puedo enseñarles que los cereales cuestan original $1.39. A mí me salen a $1.11 con mi 20% y aquí pueden ver el cupón de $1 en tres. Ahí pueden ver manufacturer con cupón manufacturado. Pueden ver los otros tres, pueden ver mi dólar y pueden ver otro dólar que yo tenía ahí en Love to Cart. Entonces acá pueden ver el Puff, $0.99 menos mi cupón de $0.25. El otro Puff, $0.99 menos mi cupón de $0.25. Los otros cereales. También pueden ver aquí el OxiClean, $3.99 menos mi cupón manufacturado de $2 y el cupón $0.49 de $1 de Bright Aid. Me dejó esto por $0.99. Aquí pueden ver un OxiClean, dos OxiClean, tres OxiClean. Recuerden que ya les dije que regalé dos en mi empleo. ¿Ok? Cupón de $2 y de $1. Entonces acá iba a tratar de comprar unas rasuradoras, pero al final no las quise y la dejé. Y entonces aquí pueden ver los Garnier Fruit Take de $3. Y mi cupón de 4 en 2. 3, 3. Mi cupón de 4 en 2. Todo esto me hizo un total de $15.44 más $2.30 de TAS. $17.74 por todo esto. Así que fue una gran compra mis amigos, como ven ahí. Y nada, espero que les haya gustado esta orden y puedan seguir ahorrando bastante, así como yo lo hago. Y que tengan una maravillosa noche. Bye.